Buenas tardes, bienvenidos público asistente a una sesión más de este ciclo titulado Patrimonio Arquitectónico y Urbanismo de Nuevo León. Tres Museos les da la más cordial bienvenida a ustedes, nuestro público asistente y quienes nos están viendo a través del Facebook de Tres Museos, un abrazo hasta allá, hasta sus hogares y esperemos disfruten de esta conferencia. El día de hoy vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Carlos Alejandro Lupercio Cruz, quien nos deleitará con su conferencia, la Casa de Cemento, arquitectura doméstica para las altas burguesías regimontanas de los años 20, nos visita desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Nuevo León, por primera vez aquí en el Club de Lectura de Tres Museos. Muchísimas gracias doctor Lupercio Cruz por acceder a nuestra petición, invitación. Y como ya es costumbre, vamos a dar lectura a la breve semblanza del doctor Lupercio Cruz. Él es doctor en teoría e historia de la arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña 2013, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 2023 a 2027, licenciado en Derecho en Diseño de Interiores y Ambientación por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Nuevo León, curador de la exposición Alex Clape, el enigmático pintor de Guel y Gaudí 2020-2021, junto con Joseph Casamartina de Parasols, organizada por la Diputación de Barcelona, Palau Guel, autor del texto troncal del libro catálogo respectivo, que fue presentado a los medios de manera presencial en un acto celebrado en el Palau Guel en Barcelona año 2021. Beneficiario de la beca de estancias postdoctorales del CONACYT, realizando el proyecto de investigación, interrelaciones entre el modernismo catalán y el ecleticismo del Noreste de México, 1910-1928, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, año 2015. Autor del proyecto de investigación, la arquitectura postrevolucionaria del Noreste de México, 1917-1940, que es la lectura que enviamos para ustedes a través de vía correo electrónico o Facebook, para venir a disfrutar aquí la conferencia producto de esta investigación, gracias a la obtención de la beca de fomento a proyectos y conversiones culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Entre los productos del proyecto apoyado se cuenta en el libro que recoge los ensayos resultantes de dicha investigación, la arquitectura postrevolucionaria del Noreste de México, 1917-1940, y el catálogo de la exposición Arquitectura Postrevolucionaria, ambos editados por el Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de conferencias impartidas en diversas instituciones del ámbito local, regional y nacional. Y pues, cuyo director del Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad, se encuentra aquí presente el amigo y colega Edmundo Derbez García. Gracias por tu presencia, Edmundo. Bueno, el doctor Lupercio Cruz nos va a hablar un poquito del modernismo catalán, de la presencia y afluencia a Monterrey en aquellas épocas de arquitectos catalanes que contribuyen en la edificación urbanística, hoy patrimonio arquitectónico de la ciudad, como el arquitecto mencioné anteriormente, Miguel Bertrand de Quintana, sus obras se encuentran en el Parque Fundidora de Monterrey y aún siguen en pie, el arquitecto Ángel Playán, los proyectos de Petricioli, pero también es un conocedor de todo el noreste, de la arquitectura post-revolucionaria, desde Torreón hasta Tampico, pasando por Monterrey. Y también un breve análisis a la descripción del cemento de la revista, del mismo nombre, Revista Cemento, que abarcó un periodo de 1925 a 1930 que promovió este material para la construcción. Los dejo en voz del experto Carlos Alejandro Lupercio Cruz. Doctor, gracias. Agradezco a todos su presencia y también agradezco a Arturo por haberme invitado a este club de lectura. Disculpen el retraso. Voy a hablarles de la arquitectura que se desarrolla en los años 20 en la parte del Obispado y en la parte de la Colonia El Mirador. El proyecto era más amplio, por eso Arturo les dijo que iba a hablar de más temas, pero esta conferencia en particular la vamos a dedicar a esta expansión que hace la alta burguesía regiomontana desde el centro de la ciudad hasta la parte del poniente de la ciudad, en el Obispado, por allá en los años 20. A estas personas se les conocía como aristócratas. Era un hombre entre burlón y respetuoso, porque eran las personas que movían el pandero, los que tenían la sartén por el mango en aquella antigua Monterrey de hace 100 años. Hablar de Monterrey de hace 100 años pareciera que habláramos de lo mismo, pero son cosas muy diferentes. Era otro Monterrey, era otro estilo de vida, era otra sociedad, era otra cultura, que fundamenta la cultura, la sociedad y la vida en la que nosotros estamos inmersos 100 años después. Lamentablemente no soy un experto en patrimonio, no soy patrimonialista, no soy restaurador, no soy defensor del patrimonio, soy simplemente historiador de la arquitectura. Y a partir de aquí tengo unos vínculos con la cuestión del patrimonio, indiscutiblemente. Pero antes de comenzar con el tema del que quiero tratar, quisiera darle lectura a una definición del patrimonio desde el punto de vista de los retos que enfrenta el patrimonio en el siglo XXI, hechos por Néstor García Canclini a finales del siglo XX. Un importante antropólogo que ha estudiado también la cuestión del patrimonio en México. El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica. Pero suele ser también un lugar de complicidad social. Las actividades destinadas a definirlo, preservarlo y difundirlo, amparadas por el prestigio histórico y simbólico de los bienes patrimoniales, incurren así siempre en cierta simulación. Habría que subrayar esto. Al pretender que la sociedad no está dividida en clases, etnias y grupos, al menos que el respeto a estos bienes trascienda a esas fracturas sociales. Se consagran como superiores ciertos barrios, objetos y saberes porque fueron generados por los grupos dominantes o porque estos cuentan con la información y formación necesarias para comprenderlos y apreciarlos. Es decir, para controlarlos mejor. Lamentablemente, cuando nos referimos a la historia de la arquitectura y sobre todo de la arquitectura patrimonial o que consideramos patrimonial, siempre está relacionada con la arquitectura hecha por los arquitectos, por la arquitectura encargada por las clases dominantes y eso es lo que conforma lamentablemente nuestro patrimonio. Pero el imaginario del patrimonio tendría que ser mucho más amplio y recoger también aquellas expresiones populares de arquitectura y de todo el arte y de todas las manifestaciones culturales que no son únicamente dependientes u originadas por los grupos dominantes. Sin embargo, yo caigo en el lugar común porque como historiador de la arquitectura trato de hablar o de investigar sobre arquitectura y esto siempre estará y siempre ha estado relacionado con la clase hegemónica de cualquier sociedad. En aquellos años 20 ocurrían muchas cuestiones que desestabilizaban nuestra sociedad y nuestra ciudad y nuestro país. Mueren los grandes caudillos que sobrevivían en aquellos años. Venunciano Carranza es asesinado en mayo de 1920. Francisco Villa es asesinado en julio de 1923. Álvaro Obregón también sería asesinado en julio de 1928. Por si todo esto fuera poco, hay una recesión mundial iniciada con el crack bursátil de los Estados Unidos el 24 de octubre del año 1929. Con lo que respecta a calles y el gobierno de calles en nuestro país, este consistiría en un considerable impulso industrial. Existe el gran problema de la revolución cristera que origina grandes desplazamientos a las principales ciudades de México, entre ellas Monterrey. El asesinato del ya presidente reelecto Álvaro Obregón hace que ascienda al poder Emilio Portes Gil, quien era en ese momento secretario de gobernación. De manera que él es el presidente interino de nuestro país. Por toda esta cuestión de la deslocalización de un estado de guerra, hay grandes desplazamientos humanos que van desde distintos sitios rurales y desde ciudades medias y pequeñas a las grandes ciudades de México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esto originaría que hay una creciente demanda de acciones para dotar a la ciudadanía de servicios municipales. En ese momento no se desarrollaría ni se institucionalizaría el apoyo a los programas de vivienda de interés social, pero sí se concedieron apoyos a la iniciativa privada para que se emprendieran programas de urbanización y se realizaran fraccionamientos residenciales. En este momento de gran inestabilidad económica, era una garantía de inversión relativa, pero era una garantía de inversión. La especulación del suelo urbano originó un negocio lucrativo. En estas ciudades, el suelo urbano adquiere un mayor valor, un valor de cambio y se llegan a involucrar por esta situación señalados miembros de la cúpula del poder político del país en este negocio de la especulación del terreno urbano. Un grupo de personas cercanas al presidente de México fundaron compañías constructoras que acapararon los contratos de obra pública con los que llegaron a amasar grandes fortunas. La compañía Fiusa, que fue fundamental en el desarrollo de estas urbanizaciones y construcciones a mediados de los años 20 en Monterrey, fue fundada por el gobernador del estado de Nuevo León, en ese momento que era el general Aarón Sainz. Y entre sus socios estaba el presidente de México, Plutarco Elías Calles. Por otro lado, la compañía constructora Anahuac fue fundada por el general Juan André U. Almazán, quien era el jefe de la zona militar situada en Monterrey en ese momento, y tuvo una decisiva intervención de Calles, este otro negocio que fue muy importante, tan importante que llegó a ser la más grande empresa contratista de la Red Nacional de Carreteras. Los líderes y estos caudillos que reivindicaban la revolución y los ideales emanados de esta revolución se beneficiaron así con las obras públicas que el gobierno tenía que emprender en un momento en que la sociedad estaba tan activa políticamente e incluso que estaba llegando a la violencia. Por lo tanto, se tenían que comprometer con todas las promesas aquellas revolucionarias, la dotación de salud, de vivienda, de educación, etcétera, y por lo tanto también las carreteras, de manera que todo se tenía que hacer y todo se tenía que hacer en un tiempo récord, en un momento que no había ni dinero. La solución fue el cemento. El cemento comienza a usarse en su modalidad pussolana desde la época de la Roma clásica, pero su modalidad Portland, que tiene unas características que lo hacen más eficiente como material constructivo, se incorporó a las obras edificatorias a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, a principios del siglo XX era un material que representaba una novedad aún internacionalmente. La expansión del mercado cementero se antojaba ilimitada, puesto que dicho insumo se incorporaría a nivel masivo en la construcción de edificios, obras públicas y todos estos equipamientos que la revolución había prometido. La ingente reactivación de la construcción facilitó el surgimiento de magnos imperios cementeros. Cementos Hidalgo surgió en Gómez Palacio Durango en el año de 1906. Sin embargo, por la calidad de los yacimientos necesarios, se trasladaría al municipio de Hidalgo, Nuevo León, a partir de 1907. Los estragos causados por la revolución ocasionaron el cierre de la empresa Cementos Hidalgo durante el periodo comprendido entre 1914 y 1921. Sin embargo, el sector de la construcción se revitalizó en Monterrey a partir de 1920. El 8 de junio de 1920, varios miembros de la familia Zambrano, Alfonso y Salvador Madero y Santiago Belden, que está aquí en la foto, entre otros constituyeron la compañía Cementos Portland Monterrey y se llegaron a producir en 1923, 4 mil sacos diarios de cemento. La empresa contaba con un capital social de 1 millón 200 mil pesos. En el año 31 se fusionarían Cementos Hidalgo y Cementos Portland Monterrey, un sector de Cementos Hidalgo. Otro se siguió de manera independiente. Y esta fusión originó la actual empresa Cementos Mexicanos Sociedad Anónima. El cemento no tenía muy buena prensa en sus inicios, de hecho, no gustaba a todos los sectores sociales, sobre todo los más intelectuales. Y algunos arquitectos lo veían con malos ojos, siempre prefiriendo los materiales tradicionales, sobre todo la piedra. Y aunque muchos constructores lo utilizaron, normalmente lo disfrazaban. Se usaban muchos bloques de concreto que aparentaran piedra y se les llamaba incluso piedra artificial. O incluso se manejaba el cemento con recubrimientos. Podría ser pequeñas lajas de mármol o cualquier laja de piedra, ¿no?, para que representara otro material. De hecho, José Vasconcelos, que fue secretario de Educación en los primeros años 20, se oponía terminantemente a emplearlos en proyectos tan emblemáticos como el Estadio Nacional, que proyectaría el arquitecto José Villagrán García, considerado el padre del racionalismo en México. La floreciente industria cementera nacional, de origen en 1923, al Comité para Propagar el Uso de Cementos Portland, fundado por los ingenieros Manuel Marroquín y Rivera y Gilberto Montiel y Estrada, que eran gerentes de la compañía manufacturera de cementos Portland Cruz Azul. Hoy llamada Ciudad Cooperativa Cruz Azul, la ciudad donde se encuentra, en el estado de Hidalgo. En ese mismo comité participaría como fundador Lorenzo H. Zambrano Gutiérrez, quien fue accionista principal, es el retrato que presentamos aquí, y uno de los fundadores de la compañía de cementos Portland Monterrey, entre otras personalidades ligadas íntimamente a la industria cementera nacional. Este comité, entre sus principales instrumentos propagandísticos del material, de este nuevo material, o quizá el más importante, originaría una revista propagandística del cemento, que se llamó Cemento, justamente. Se editó entre los años 25 y 30, y resultó un recurso propagandístico que llegó a ser un medio difusor de las vanguardias arquitectónicas, sin querer, porque lo que se trataba era promover el uso del cemento. Cemento se convertiría así en un estímulo muy importante, puesto que su vínculo con la iniciativa privada, le permitió una abierta disposición hacia las nuevas corrientes arquitectónicas. Aquí vemos una de las portadas de la revista, que fue la número 4, de abril de 1925, donde vemos una iglesia que a todos nos resulta familiar. La iglesia de San Luis Gonzaga, construida, como dice aquí, con concreto. Por cierto, la iglesia de San Luis Gonzaga fue una de las primeras que se hicieron con cemento en todo el contexto nacional. Solo existía la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma, y también, no recuerdo ahora el nombre del arquitecto, y también se empezaba a construir el templo expiatorio de León, con cemento, pero fue una de las primeras. El sentido comercial de cemento representó el motivo por el cual en sus páginas no se incluirían planos de plantas de conjunto, ni cortes, ni alzados. Es decir, no era una revista de arquitectura, era una propaganda del cemento. Pero a pesar de las metas y del cometido económico y de difusión del cemento que tenía esta revista, cemento presentaba fotografías de proyectos de grandes maestros europeos que representarían a la vanguardia en aquel momento. proyectos como de Eric Mendelsohn, de Pieter Oud y Robert Mallet-Stevens. Esta fotografía no es la que apareció en la revista Cemento, pero el edificio sí apareció, entre otros muchos que representaban la vanguardia arquitectónica del mundo en aquel momento. El artífice de este proyecto fue Federico Sánchez Fogarty, a quien vemos con lentes en esta foto. Él había nacido apenas en el año 1901. Recuérdese que esta revista sale en 1925, por lo tanto se trata de una persona muy joven. Fue el primer director y editor de la revista y el autor de la mayoría de los artículos que ahí se publicaban. Era hijo de padre mexicano y madre de ascendencia irlandesa, de origen estadounidense. Desde muy joven estuvo muy ligado a la industria cementera. Trabajó en la corporación inglesa asociada de Portland Siemens Manufacturers, que fue el antecedente de cementos tolteca. Después de pasar por distintos puestos de trabajo, Sánchez Fogarty consiguió el puesto de titular de Relaciones Públicas de la compañía. Fue una trayectoria excepcional para alguien que solo contaba con estudios elementales de publicidad. El public relacionista supo reconocer en aquel momento y aprovechar esa unión inextricable entre los medios masivos de comunicación y la arquitectura. El perfil de Sánchez Fogarty explica la razón por la cual era miembro destacado de la primera Cámara Empresarial de México, que fue justamente el Comité para Propagar el Uso del Cemento Portland. Cemento llegó a publicar una cuarentena de números. Fue una revista que tuvo bastante éxito, incluso comercial, y se prolongó su edición durante cinco años. Los primeros números estuvieron a cargo de Sánchez Fogarty y los restantes fueron dirigidos por otra persona, Raúl Larredondo. Hay algunos números que se pueden consultar en línea en la plataforma Raíces Digital de la UNAM, prácticamente todos. Este esfuerzo fue coordinado por el doctor Carlos Ríos Garza. En el número cuatro de la revista Cemento aparece el artículo titulado Monterrey, ilustrado con cuatro interesantes fotografías, además de la de la portada. El artículo sin firma, que muy bien puede atribuirse a Federico Sánchez Fogarty, maneja el tono habitual con el que recurrentemente se alaba el despegue industrial y la prosperidad de nuestra ciudad. Y cito, Monterrey, la capital neoleonesa, noble y altiva, como su mismo nombre parece significarlo, es una de las más adelantadas poblaciones del país en la construcción moderna. Y explicaba que en esas páginas se reproducían fotografías de los distritos residenciales regiomontanos. Una de ellas era la flamante de un personaje muy importante dentro de esta sociedad de hace 100 años, que era la casa de José Antonio Muguerza. Esta casa sobrevive muy mutilada e intervenida en la colonia Obispado. José Antonio Muguerza, para quien no lo recuerde, fue uno de los máximos representantes de la alta burguesía comercial e industrial de la región. Junto con otros prominentes empresarios, llegaría a fundar la cervecería Cuauhtémoc, el Banco Mercantil del Norte, la compañía Cementos Portland Monterrey y la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. Esto es lo que queda de aquella casa. Cito ahora a Óscar Flores Torres y a su obra, Burguesía Militares y Movimiento Obrero en Monterrey, 1909-1923, incluiría a Muguerza entre las 10 personas que en el año de 1912 pagarían más contribuciones al Estado por bienes raíces. En ese mismo libro, se señala que en junio de 1921, el ramo de la construcción de fincas encontró nuevos inversionistas, logrando una importante reducción de impuestos durante cinco años. Antonio Muguerza y Enrique Farías invirtieron un capital aproximado de 140 mil pesos para la fabricación y explotación de materiales y artículos destinados para la expansión de Monterrey y área circunvecina. Entre los negocios familiares de Muguerza, además de los tan importantes que ya mencioné, se encontraba la empresa productora de prefabricados de concreto, materiales, la victoria, que desarrollaba piedra artificial, bloc, imitación piedra, capiteles, balaustradas. Si ustedes observan la casa de Muguerza, entenderán exactamente qué hacía materiales la victoria. Todo esto es despliegue de elementos ornamentales que se construían por primera vez con cemento como material básico. Se hacían con piedra moldeada, piedra artificial, que en realidad era concreto, con una estructura metálica. Y entonces hacían este tipo de adornos, todavía como muy inspirados en la Academia de Bellas Artes Francesa, que estuvo su boom en la época del porfiriato. Por este negocio y por todos los demás, sobre todo cemento de Portland, Monterrey, no resulta difícil de entender por qué estaban publicadas estas casas en la revista. O sea, era el propio dueño, era el propio miembro de este comité, el propio artífice de la cuestión de la revista. Uno de ellos presentaba, hacía una promoción de un negocio que era propio, la industria cementera. Hay otras tres fotografías. Otra más presenta una vista panorámica de una calle de la Coronel Mirador, a la que Sánchez Fogarty denomina distrito residencial, en una clara alusión a los distritos suburbanos de Los Ángeles, que tanta influencia ejercería como modelo de conformación de la expansión urbana y de la propia arquitectura de Monterrey en su despegue posrevolucionario. Esta es la imagen que aparece en la revista Cemento, donde vemos cómo se va configurando este estilo californiano, con techos a cuatro aguas y una simplificación de líneas que ya no tiene tanto que ver con la arquitectura primitiva llamada californiana, en donde todavía vemos hibridaciones entre el estilo arquitectónico académico o box arts, y estos estilos mucho más simplificados. En la imagen que hemos visto se observan casas y arbotantes de concreto directamente inspirados en Beverly Hills y en el Westwood de Los Ángeles de aquella época. La instantánea está firmada por Jesús Sandoval, uno de los fotógrafos más destacados del momento en Monterrey. Capta un elocuente cartel que deja ver la insignia de la fábrica de cementos Portland Monterrey, no olvidemos que los fines de la revista eran comerciales. Ahí vemos en el ángulo de la esquina el cartel alusivo a la industria cementera y por ahí está la firma del fotógrafo. El pie de foto de otra de las fotografías que también veremos y que aparecía en este reportaje dice bloques huecos de concreto de la Victoria. No olvidemos que la Victoria era otro de los negocios familiares de Muguerza. Presenta la casa en construcción del doctor Gregorio Martínez proyectado por el hijo de Antonio Muguerza. Era una cuestión bastante endogámica. El ingeniero arquitecto José F. Muguerza que había sido graduado en una universidad de San Luis, Missouri. Y hay una cuestión que llama mucho la atención porque aparece también un cartel publicitario de una película de la época que se llamaba Tentación. Vemos aquí la actual Casa de la Cultura Jurídica ubicada en Albino Espinosa esquina con Zaragoza. Es una de las primeras casas que se realiza con concreto todavía aún en el centro de la ciudad. Vemos el letrero de la película que es el primero de izquierda a derecha y vemos todo este despliegue publicitario del tema del cemento y en especial de cementos Portland Monterrey colgado en las paredes del interior de la terraza. Y también este despliegue estilístico que está muy relacionado con una incursión que hizo el arquitecto José F. Muguerza Lafón en Barcelona que estaba muy ligado a Miguel Bertlán de Quintana por los lazos familiares y por lazos de las élites regiomontanas que se movían en aquella época. Miguel Bertlán de Quintana había sido alumno de Luis Domènech y Montanier una de las cumbres de la arquitectura modernista catalana junto con Gaudí. Entonces Miguel Bertlán de Quintana había sido su alumno y seguramente en esta relación que había entre familias prominentes de Monterrey él es el que incita o invita a que vaya a estudiar a Barcelona el hijo de José Muguerza de José Antonio Muguerza entonces este niño bien va a Barcelona pasa un año ahí a estudiar en la Escuela de Arquitectura de Barcelona regresa y tiene un cierto despliegue decorativo esta casa relacionado con aquel nacionalismo catalán que tiene que ver con estas almenas por ejemplo o con aquel escudo casi casi nobiliario que se atribuye en los dueños de la casa que está por ahí ubicado todo esto hecho con cemento tanto los bloques de concreto con los que se construye como el despliegue de elementos ornamentales de la casa este es el detalle de la película nos sirve para ubicarnos en otro mundo es una película que se hizo en cine mudo no tenía no tenía los diálogos con voz y esta es una imagen más o menos actual de la casa de la cultura jurídica que construyen estos personajes el constructor al que al que se acude el contratista para hacer la casa era un maestro de obras que había venido de Barcelona Ángel Playán hay otros dos carteles que penden de la fachada en proceso que ya hemos visto en la foto anterior que promueven los productos de la victoria en uno bloques huecos de concreto y en el otro cantera artificial en la última imagen que veremos a continuación se presenta un entrepiso resuelto a base de losas de concreto de la misma compañía de materiales prefabricados la revista como ya ustedes ven presentaba sin ambajes la promoción del uso del cemento a través de la difusión de obras realizadas parcial o totalmente hechas con cemento y que era producido por los empresarios y las sociedades anónimas adscritos al comité para la propagación del uso del cemento Portland vemos como las losas no se vaciaban in situ sino que se prefabricaban y después se colocaban seguramente con muchas dificultades para cubrir los edificios a pesar de esta inestabilidad de la que partíamos la charla existente en México social política y económica se fortalecían algunas añejas burguesías y al mismo tiempo surgían otras nuevas este hecho se reflejaría en la ingente cantidad de construcciones correspondientes sobre todo a los géneros habitacional y comercial que se realizaban no solo en Monterrey sino en todo México Dios Garza quien hizo el esfuerzo editorial para poder poner a la disposición del público la revista cemento y otras más a la mano en la plataforma de la UNAM pone sobre la mesa la paradoja de la modernidad material del momento o sea el cemento y toda su tecnología absolutamente modernos y el anacronismo estilístico como han podido ver en estas casas que son todas bastante anticuadas o sea no se ascribían todavía al movimiento moderno ni al racionalismo seguían trabajando con material nuevo pero emprendiendo las obras con un concepto antiguo casi casi porfiriano vale la pena observar el rumbo que obtendría que tendría la producción arquitectónica regiomontana que si bien miraba al pasado no se señala nacionalismo de aliento indigenista y colonial que despegaba en el centro del país ustedes recuerdan el estilo neocolonial que fue el estilo que se consideraría que se consideraría estilo nacional a partir del gobierno de Obregón donde se comienzan a hacer un despliegue de cuestiones patrimoniales entre comillas que eran relativas a la nación mexicana una vez que se establece la la república por revolucionaria y entonces todo tenía que ser nacional la pintura que vendría siendo el muralismo y la arquitectura se definiría la nacional como la arquitectura neocolonial notes este perfil predominantemente racista como la arquitectura nacional era la arquitectura que se desarrolló durante la colonia emprendida por los colonizadores esta arquitectura barroca que tenía sintonía con el despliegue de la arquitectura occidental del momento hay un una persona muy destacada de nuestro ámbito de la investigación el arquitecto Armando Flores que nos describe ese primer momento de la de la arquitectura local con un cierto cariz californiano con el nombre genérico de estilo colonial californiano o franciscano nuestra arquitectura cambia de forma y apariencia la sobriedad formal desarrollada y preferida en la región se abandona a un dinámico ritmo de muros techos y ornamentos ahora conviven en vecindad cubos cilindros torres almenas balcones miradores celosías se asocian con lo neocolonial lo helénico lo románico lo gótico lo renacentista lo barroco y lo rococo con lúdica discreción de que nos habla el doctor Flores pues de esa convergencia en un momento de transición entre el estilo californiano y el eclecticismo todo es válido siempre y cuando exista una nueva tipología de la casa donde la casa ya no está constituida por un patio central sino que es una casa que se encuentra en medio de una franja de terreno y que normalmente es de dos pisos tipo chalet podríamos abreviar pero el estilo californiano no es este despliegue propiamente de donde todo se vale de eclecticismo hay unos matices propios del estilo californiano que despegan con esta descripción que hace Flores y este estilo paulatinamente llegaría a ser el dominante el cual llegaría a ser hacia el final de su recorrido perdón que inicia con este complejo eclecticismo descrito por el investigador y que arrancaría hacia mediados de la década de los 20 del siglo pasado la tipología es más o menos como ya se las describí una casa unifamiliar inspirada en estándares foráneos básicamente norteamericanos resuelta en dos niveles contando con espacios de recepción y servicios en la planta baja mientras que en la alta se distribuían las partes más privadas habitaciones elementos auxiliares la comunicación entre ambos niveles se resolvería a través de un hall el cual vendría a sustituir el patio el elemento vertebrador de la casa mexicana tradicional desde la época mesoamericana que normalmente se desarrollaba desde un único nivel cuando las dimensiones de los solares lo permitían las casas se rodeaban de espacios abiertos que limitaban con las construcciones vecinas y se invirtía así el modelo que se había practicado previamente si quieren pasar hay lugares aquí para que se sienten si quieren pasar la residencia regiomontanas en boga hacia 1925 que aparecieron en algunos números de cemento tenían influencias que en cierto modo prefiguraban el estilo colonial californiano pero incluían estilemas decorativos y estructurales muy variados pináculos balaustradas cornizas columnas como ya los han visto todo esto respondía a la influencia de la escuela de bellas artes de París absorbida a través de la formación europea o estadounidense de sus arquitectos pero sobre todo a los estilos eclécticos que se desarrollarían desde mediados del siglo XIX en diversas ciudades del mundo y también en los Estados Unidos los materiales que el mercado de prefabricados de concreto ponía al alcance de los constructores representaría un influjo estilístico determinante el eclecticismo ilimitado de estas edificaciones superaba ampliamente los manuales de estilo correspondientes a las influyentes corrientes neocoloniales y californianas que coexistieron aunque los esquemas compositivos manifiestan una clara ascendencia norteamericana en el número 8-9 de cemento Sánchez Fugarty publicaría un artículo titulado sugestivamente aristocracia una acepción de la palabra no es necesario insistir en la retórica exaltación de una determinada calidad de nobleza que el autor confería a cuatro residencias regiomontanas con las que ilustraba el artículo y por consecuencia a sus propietarios era bastante llamativo la manera en que se refería a estos personajes y a sus casas las aristocráticas residencias que encabezan las presentes líneas me han hecho pensar en las aristocracias no por cuanto constituyen un gobierno o representan un grupo de herederos de título de nobleza o de propiedad sino en aquel vigoroso aspecto de su existencia en que son depositarias del pasado y ciertamente en los estilos que los que estos miembros de la alta burguesía regiomontana elegían para sus casas de cemento había atrapado un difuso pasado todas estas casas eran de tipo chalet dos de ellas correspondían a hijos varones de Isaac Garza y de su esposa Consuelo Sada entre las altas actividades empresariales de Garza se contaba la fundación de la cervecería Cuauhtémoc otro punto muy importante del despegue de Monterrey en el lado del Obispado es que la madre de Isaac Garza la abuela de los Garza Sada Manuela Garza había sido propietaria de los terrenos donde se asentaría la colonia Obispado el contexto espacial en donde se ubicaban las residencias que se mostraban en este artículo la primera de ellas era la casa de Eugenio Garza Sada que fue proyectada por un arquitecto norteamericano que era si no me equivoco era yerno de Alfred Giles Herbert Green esta casa se mantiene actualmente incluso se puede visitar había tomado como modelo para este eclecticismo chic Herbert Green la casa dos casas de la escuela de Nancy muy relacionadas con el art nouveau francés la villa Fournier de Faud de Henri Gouton y Joseph Horniker que fue derribada en 1974 y la villa Leslie Sins de Milandré tal como sucede con las residencias que inspiraron a Green la casa de Eugenio Garza Sada fue construida en pos de un principio racionalista la forma general está supeditada a la función es decir no está ubicada en una línea recta como tradicionalmente se había hecho en la época previa sino que tiene entrantes y salientes que están relacionadas con la con la distribución interior en ese sentido estaba ya aludiendo al racionalismo que se estaba desarrollando o que se comenzaba a desarrollar en este momento esta es la razón por la cual la casa se resuelve con cuerpos entrantes y salientes no es del todo simétrica estas son las fotos que aparecieron están extraídas directamente de la revista Cemento residencia de concreto del ingeniero Eugenio Garza Sada situada en la colonia del Obispado en Monterrey esta es una de las casas que inspiran al arquitecto Arnubó recuerden que el Arnubó es sobre todo un estilo que se desarrolla entre 1890 y 1910 la casa de Garza Sada es del año 1926 si no me equivoco 25 por lo tanto se trataba ya de un anacronismo esta es la casa que sobrevive de la escuela de Nancy y está pues muy muy inspirada la de Garza Sada la del arquitecto Green en estas dos casas la segunda casa del reportaje era propiedad de un hermano de Eugenio Garza Sada Isaac expresaba la magnificencia y simetría propias del estilo italianizante estadounidense con sus respectivos tejados escalinata columnas y barandas estamos hablando de una casa muy paladiana que es absolutamente simétrica representa este momento de transición manierista del siglo XVI pero hecha a través de de algunas imágenes obtenidas en Estados Unidos y trasplantada a nuestra ciudad en estas mismas fechas año 25 estamos hablando de nuevo de que una casa de cemento se hace con un estilo muy anterior de la tradición de la arquitectura occidental la tercera era una casa de Roberto Sada nótense estas tramas endogámicas está construida en concreto revestido de piedra como tenía que ser no era fácil asimilar este nuevo material y se comenta en el propio reportaje que es un ejemplo de estilo victoriano este estilo tuvo gran impulso en los Estados Unidos desde mediados del siglo XIX dicha construcción se mantiene en pie con algunas modificaciones esta es la página que apareció en la revista nótese siempre como como se hace alusión al tema del cemento sobre todo en esta casa en particular que aparentaría ser de piedra porque está cubierta de piedra es una imagen que capte hace no mucho para ubicarme la última casa correspondería a Adolfo Zambrano también es una variación de estilo italiano de vila italiana análogo al que ya describimos anteriormente pero que queremos decir cuando estamos subrayando este tema del pasado que tanto exaltaría Sánchez Fogarty pues que se trataba de nuevos ricos que no tenían abolengo que no tenían distintas generaciones que realmente pudieran vincularse a una supuesta aristocracia eran nuevos ricos tenían que atrapar el pasado a través de imaginarios arquitectónicos para así hacer ostentación de su poder y de su riqueza a través de un pasado que como que como miembros de una alta sociedad no les había pertenecido en los años 20 del siglo pasado decir aristocracia regio montana no era simplemente una frase servil describe la relevancia social y económica de un puñado de apellidos entre los que se contaban por supuesto estos miembros de las más altas empresas industriales regio montanas los hambrano los garza los mugersa y decir aristocracia resulta pues un sinsentido cuando no existe la aristocracia en México pero así se les llamaba en esta época de una forma entre respetuosa y burlona la aristocracia de la ciudad representaba un núcleo de no más de 200 miembros para construir una oligarquía de aproximadamente el 0.3% del total de la población de Monterrey sustituían el papel de la nobleza existente en otros países el hábito de vida llevado a cabo por ellas estaba influenciado fuertemente por el de Estados Unidos y constituiría el modelo de imitación del nuevo rico surgido tanto a finales del porfiriato un ejemplo serían los Salinas y Rocha como en el mismo transcurso del periodo revolucionario el estilo californiano surge de las misiones franciscanas que se construyeron en la parte de la Baja California y la Alta California su auge de esta imitación de este eclecticismo se daría coincidiendo con el movimiento Kraftsland que se da entre 1890 y 1910 pero alude a esta tradición de las misiones en la costa oeste de los Estados Unidos y de Baja California en México de aquellas misiones franciscanas que se establecían de una manera bastante precaria compartía con el movimiento Kraftsland algunos valores las construcciones se desarrollaban en la época original perdón en la época de la imitación a principios del siglo XX con diferentes materiales básicos que incluían el concreto reforzado los muros iban acabados con estuco en el paramento o sea la pared exterior y contaban con un tejado que seguía el pretil las estructuras del mission style también llamado mission revival incluían regularmente un parapeto ondulado a modo de remate de coronamiento y algunas veces incluía un agujero que sugería el campanario del estilo californiano o de las misiones franciscanas más bien y ascendía este sobre la cubierta de los edificios regularmente contaban con un porche solucionado con un arco o con una serie de ellos el estilo californiano pues responde a interpretaciones que se hacían en el estado de california de las antiguas misiones franciscanas en las primeras décadas del siglo XX es un revivalismo del siglo XVI XVII y XVIII que se haría durante el siglo principios del siglo XX y finales del XIX el estilo incluye grandes saleros tejados puertas entableradas y en algunos casos en los más elegantes decoración barroca sería la corriente predominante en el sur de california e incluso en florida hacia 1920 y también sería conocido como Spanish Colonial Revival este estilo conviviría y daría paso al neocolonial que casualmente o curiosamente está inspirado también en la época colonial pero no en estas misiones austeras sino en el gran despliegue y en el fasto del barroco del centro de México el estilo neocolonial entonces alude a una misma época pero a unas diferentes circunstancias económicas y políticas unos son misiones son sencillos son austeros en California y otro es en Puebla en la Ciudad de México con todo este despliegue del barroco con unos materiales estupendos el neocolonial pues se escinde del Spanish Colonial o californiano e incorpora elementos de las edificaciones barrocas del virreinato construidas en la meseta central de nuestro país por todo ello es conveniente entender ambas tendencias como fenómenos distintos que deben estudiarse como tales no es lo mismo pero tienen muchas analogías en el número 7 de cemento aparecerían dos residencias de concreto de otros tantos miembros de la llamada aristocracia regiomontana la del ingeniero Roberto Garza Sada y la de Jesús Sada Muguerza presentada a través de dos imágenes en una de ellas puede observarse la casa en construcción y en la otra ya terminada en ambos chalets se despliega la maquinaria del estilo californiano ya no con todo ese eclecticismo del momento de arranque del estilo del que nos describe su perfil el doctor Flores en ambos chalets se despliega ya la maquinaria del estilo californiano son tejados inclinados a dos y a cuatro aguas accesos porticados con arcos de medio punto y terrazas sobre las respectivas cubiertas de los porches barandas y parapetos mixilíneos con predominio de líneas curvas completaban las composiciones muy lejos estamos ya aunque se trate del mismo año de la casa de la cultura jurídica la casa de Roberto Garza Sada presenta un astial perforado con un campanario o aludiendo un campanario este sería ya una casa californiana en toda regla la casa de Roberto Garza Sada y esta también sería la casa de Jesús Sada Muguerza insisto en los apellidos en una foto está en construcción y en otra ya está concluida el editor de cemento no por casualidad incluiría en las páginas donde se muestran las casas regiomontanas descritas una casa de Los Ángeles que coincide estilísticamente con ellas y otra más con las mismas características formales emplazada en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México la elección de las fotografías promueve por un lado la idea de que el estilo californiano encarnaba el último grito de la moda entre ciertas clases privilegiadas de la sociedad mexicana del momento pero por encima de ello el reportaje propaga la premisa de que el cemento y el concreto eran los materiales más modernos y distinguidos que podían utilizarse para la construcción residencial esta es una casa californiana muy inspirada en España y en su perfil islámico situada en Los Ángeles California donde vemos obviamente los tejados las paredes blancas y este despliegue más o menos ecléctico de la arquitectura islámica a través de su paso por España y esta es una casa que aparece también en la revista Cemento que en el pie de foto dice residencia estucada de Cemento Portland en Chapultepec Heights Distrito Federal hay otra fotografía de Jesús Sandoval que se publicaría en Cemento en junio de 1927 muestra la casa de José Garza Villarreal ubicada en la colonia Almirador proyectada y construida por el ingeniero Hostos la casa de Garza Villarreal es una prueba más de cómo el estilo ya se va asimilando y se va haciendo cada vez con más estandarizado y llegaría a ser la corriente estilística dominante para la arquitectura residencial regiomontana fíjense cómo influye más el californiano en nuestra ciudad que el neocolonial no faltan en ella el porche con arcos los tejados los astiales mixilíneos en la misma imagen también es posible ver un poste de concreto armado coronado con una farola de hierro calcado del equipamiento urbano propio de Westwood Village tenemos una casa californiana que fue originalmente de José Garza Villarreal en la colonia Almirador vemos también esta farola que está inspirada en la iluminación urbana del Westwood Villars de Los Ángeles dos años más tarde en el número 31 apareció la fotografía de la fachada del hijo de Gregorio Martínez José Martínez fue un regalo de bodas de sus padres en el en y fue proyectada por el mismo arquitecto de la casa de los padres José F. Muguerza esta persona que estudia un año en Barcelona José Martínez nada casualmente se casa con Esperanza Sada hija de Alberto Sada Muguerza o sea que también está relacionado con el arquitecto da cuenta del carácter de todos estos apellidos endogámicos de las altas burguesías regiomontanas Mario Ceruti cita la deducción de Balmory Foss y Borman quienes expondrían que las tramas creadas por los matrimonios la descendencia y los parentescos políticos funcionan como garantía de grupos puntales en tiempos turbulentos justamente lo que ocurría en este momento en nuestro país y en el mundo recuerdes el crack bursátil de la bolsa estadounidense justamente cuando las instituciones tambalean deben y deben fortalecerse las estructuras nacientes la residencia en cuestión está situada justo frente a la casa del padre de Gregorio Martínez frente a la casa de la cultura jurídica actualmente ha sido sucesivamente modificada y subdividida yo nunca la hubiera reconocido si no fuera por el apoyo de Juan Casas de la fachada original que apareció en la revista casi ni puede reconocerse los fragmentos que sobreviven esta fue la casa vemos aquí una casa californiana absolutamente estereotípica con el campanario las claraboyas los tejaditos el astial con líneas mixtas los arcos el porche etcétera y eso es lo que quedaba lo que queda de la casa Zaragoza Albino Espinosa hacia 1929 la fecha de construcción de la casa del hijo de Gregorio Martínez José G. Martínez el ingeniero José F. Muguerza como ya lo dije antes había sido egresado de la Washington University vemos como comparando la casa del padre y la casa del hijo que hacen el mismo arquitecto en la primera hay un estilo chalet pero unos elementos decorativos que son bastante eclécticos y en la segunda este arquitecto ya ha asimilado el estilo californiano en un lapso de apenas tres años y recordemos también que era heredero de esta saga de personas que tenían empresas y entre las empresas que tenían era material de la victoria si analizamos pues esta filiación tan clara de la alta burguesía industrial y región montana a la estética en boga del sur de california que rechaza y destaca sobre la arquitectura neocolonial la explicación no radica tanto en la formación académica como se ha dicho reiteradamente de la mayoría de los arquitectos que operaban en nuestra ciudad en los años 20 sino sobre todo del anhelo periférico de estas burguesías que apuntaba hacia los estados unidos monterrey a menos de 200 kilómetros de distancia de la frontera cuya sociedad estaba dirigida por los Zambrano los Madero los Garza los Calderón etcétera etcétera familias que se fortalecieron a partir de mediados del siglo 19 gracias a las oportunidades de desarrollo económico que permitió la nueva frontera y las otras familias que se desarrollan entre 1890 1910 los Armendáis los Mendirichaga los Muguerza los Ferrara los Maiz comerciantes neoleoneses e inmigrantes que asumirían el despegue industrial de la región su relación con Estados Unidos significaría una influencia fundamental Mario Ceruti expone que el norte de México no puede comprenderse sino como una de las más grandes sociedades periféricas conectadas económica y geográficamente al mayor mercado que ha generado el capitalismo y por lo tanto perifera inmediata de la colosal economía estadounidense y aún que la posición central de Monterrey dentro de la economía fronteriza abierta vertiginosamente al capitalismo ha otorgado a la capital neoleonesa un significado predominante dentro del conjunto internacional de sociedades periféricas pero decir colonial no sólo habla de un estilo una buena imagen para concluir este viaje por la capital neoleonesa en expansión de hace 100 años fue captada por el fotógrafo refugio Zeta García y presentó una casa proyectada y construida por la sociedad en comandita hermanos Mugersa integrada por José F. Mugersa del que ya hemos venido hablando y Antonio Mugersa dos niños bien la fotografía fechada el 18 de mayo de 1927 y publicada en el número de cemento correspondiente a septiembre de aquel mismo año muestra una casa de la colonia de empleados y obreros de la cervecería Cuauhtémoc la instantánea encaminada a promover los materiales constructivos de concreto en este caso particular producidos en la planta que era propiedad de los jóvenes hermanos permite también comprender el fomento y penetración del Spanish colonial style en las capas sociales trabajadoras una maniobra que no solo ofrecía a toda una sociedad el consumo del cemento sino también y sobre todo incitaba oscuramente a la idealización y aspiración a formar parte del más grande sistema de mercado del mundo en el que las oligarquías regiomontanas a pesar de que representaban un epígono obtenían grandes beneficios por su posición espacial estratégica los imaginarios representativos del gran imperio comercial permeaban en México por la puerta grande lejos quedaba el destén del depuesto dictador Díaz por los Estados Unidos y América corrían vientos de cambio y Monterrey Nuevo León así los tentaba gracias muchas gracias muchas gracias doctor Carlos Alejandro Lupercio Cruz por la participación del día de hoy vamos a iniciar el espacio para unas breves preguntas preguntas u opiniones esperando el micrófono por favor levantando la mano ahí va la primera pregunta en la primera fila gracias ellos ellos trabajaban con cemento pero recibían de Estados Unidos la forma de hacer las cosas o ellos se desarrollaron aquí solos porque veo que hay una evolución cuando hablan de que ahora usaban concreto armado antes pues era el cemento nada más así o sea los regiomontanos fueron ellos desarrollándose o recibían todo de Estados Unidos cómo hacer las cosas etcétera bueno en el arranque de la industria del cemento en México en general incluyendo incluyendo Monterrey los las asesorías y los ingenieros estadounidenses estuvieron en primer plano porque ellos si sabían manejar el material y nuestros ingenieros no fue fue primero como como una una etapa de experimentación en donde los ingenieros norteamericanos ofrecieron estos conocimientos a los ingenieros mexicanos pero fue una etapa de transición en donde los que llevaban el control eran los ingenieros de Estados Unidos sí le quería preguntar las casas que se ven de la calle venustiano Carranza hacia el obispado que imagino pues no son de grandes empresarios siguen qué estilo y en qué año fueron construidos el estilo californiano fue fue simultáneo al estilo neocolonial incluso al ardeco y a los inicios del racionalismo de un racionalismo incipiente en el caso de Monterrey entonces todo esto se da junto no son estilos que terminen para iniciar el siguiente sino que se va dando junto a partir de los años 20 y concluyen su despliegue hacia los años 40 del siglo pasado entonces a veces hay unos mestizajes entre lo californiano y lo neocolonial y muchas veces está como muy bien definido lo californiano o lo neocolonial pero normalmente las casas tenían más influencia del estilo californiano por lo menos estas del inicio hay unas de venustiano Carranza que son neocoloniales y otras que son californianas la diferencia sería qué tanto adorno puedan tener si tienen más columnas salomónicas y tienen más claraboyas que sean con tetrafolios o estas cosas que son parte del despliegue ornamental de la arquitectura colonial del centro de México se puede decir que son californianas hay unos casos bastante complejos que son difíciles de determinar por ejemplo el círculo mercantil mutualista de Monterrey puede ser colonial puede ser californiano hay aquel del hotel el hotel colonial es californiano hay también en el hospital Muguerza una sección de él es californiano también pero un californiano muy abarrocado que tiene muchas inscripciones digamos en la parte de la fachada hay la California Kurz que está por Alfonso Reyes este también es californiano o sea Monterrey está lleno de edificios que por no tener la edad reglamentaria para considerarse monumentos artísticos pues están en peligro de que sean derribados porque todos son de después de los años 20 están apenas por cumplir o cumpliendo 100 años y entonces hay como muchos muchos casos de edificios que pueden ser muy interesantes pero en general tanto el californiano como el neocolonial al ser pastiches al ser no una arquitectura nueva al ser eclécticos en cierto sentido no han sido bien valorados por la historiografía entonces pues también son kitsch porque imitan cosas porque imitan cosas del pasado y no se les ha dado el lugar que les corresponde como agentes de información histórica porque son porque son kitsch y muchas veces hay como hibridaciones entre eclecticismo academicismo californiano neocolonial es difícil a veces hacer las distinciones pero mientras más sencillo sea más y si tiene tejados y si tiene aquellos elementos de las misiones franciscanas pues podemos decir con toda claridad que son californianos y ya si empiezan a tener más decoraciones pues entonces podríamos decir que son neocoloniales habría que ver qué tipo de decoraciones también pero hay muchas casas en todo el centro de Monterrey todavía que son con influencias de estos estilos y del art deco también pero ya ven que las casas estas no eran art deco eran más bien los edificios públicos los que eran art deco y en cambio los cines en cambio las casas siempre como que tenían más esta aspiración a a los ángeles y algunos pues al centro de México doctor buenas buenas tardes una una pregunta me resulta interesante ver digo dadas las condiciones benévolas del clima en Monterrey sabemos el concreto pues no es el no es el mejor material para construir dadas sus características térmicas sobre todo hubo digo teniendo en cuenta que también si nos posicionamos en la década que nos menciona al final de cuentas es un esfuerzo al final internacional de posicionar el cemento y el concreto armado como técnica constructiva pero hubo en la ciudad de Monterrey que usted conozca algún esfuerzo por sistematizar o de alguna manera industrializar por ejemplo la producción de algún otro material que fuera mucho más de acorde a las condiciones climáticas en las que vivimos porque al final de cuentas hoy sabemos que uno de los grandes problemas por ejemplo es pues todo que toda la ciudad está hecha de concreto y al final de cuentas las temperaturas no son las idóneas y de alguna manera se perdió ese uso de materiales que la arquitectura vernácula si rescataba por obvias razones porque son mucho más eficientes en estas zonas y que también pues son abundantes me parece que no que el predominio de las intenciones de estos constructores y estos industriales era un tema comercial más que climático o ecológico no 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 sé si en la en la arquitectura popular la arquitectura sin arquitectos si hubo algunas manifestaciones lamentablemente la historia de la arquitectura casi siempre se dirige a cuestiones de arquitectura académica arquitectura hecha por arquitectos y en ese sector se dio prioridad al tema de la producción industrial y todos los otros materiales posibles que se pudieron haber empleado no se les no se les dio importancia independientemente del clima y lo único que sí podía ayudar un poco a este calor que hace en la ciudad y al material usado sería estas configuraciones de arquitectura californiana que tenían un porche que tenían una cierta ventilación etcétera pero se primaron los temas comerciales y de ganancias que los climáticos y de sustentabilidad tal cual y quizá de lo que decía doctor Lupercio Cruz se engloba como quiche porque tiene diversos elementos del eclipticismo hay que sumar también lo que decía el arquitecto Juan Manuel Casas de que por decir nuestra ciudad tiene pocos edificios con siglos de antigüedad como París o Buenos Aires en Argentina a diferencia de otros puntos de América entonces existiera ese desdén porque no abarcan una periodicidad de más de 100 años también existiera ese desdén y nos pregunta un internauta a través de Facebook cuál es para usted doctor pregunta José Manuel García la importancia de saber las raíces del cemento en nuestra ciudad bueno ya lo explicó con lo de porno pues es una es una cuestión sociológica si nosotros sabemos más de cuáles son los intereses de ciertos empresarios industriales y cuáles son las estrategias que utilizan para colocar sus productos en nuestra sociedad pues podemos entender mejor esa permanente lucha de clases que existen y también podremos entender mejor que somos parte de unas ideologías dominantes que no podemos sustraernos a ellas no una pregunta doctor el hotel lancira qué tipo de diseño tiene es una arquitectura ecléctica afrancesada completamente box arts muy inspirada en ese parís del siglo XIX ecléctico pero es previo a todo este es de principios del siglo XX si no me equivoco entonces esto ocurre después ya cuando cuando ha pasado incluso la revolución mexicana ok ahora un comentario y esto un poquito para justificar el uso del cemento en aquel entonces tenemos que tomar en cuenta que las condiciones climatológicas de aquel entonces no son las mismas que vivimos si hay un cambio climático y siempre se está en un aumento de la temperatura había mucha arborización en la ciudad lo cual hemos perdido y y de ahí que las casas yo me acuerdo en aquel entonces haber entrado a ese tipo de casas si no eran no eran calientes ni frías eran muy confortables quizá por lo que usted comentaba que tenían un diseño interno particular para el movimiento de me imagino del aire y demás en su interior si de acuerdo a mí que no sé esa es otra pregunta la altura de los techos también ha ido disminuyendo todo se ha ido perdiendo la calidad de la de la vivienda y de la habitabilidad así es yo creo que eran casas confortables para que nuestros antepasados las hubieran seguido edificando pienso yo que eran confortables sí pero bueno ya se sabe que se prima lo comercial sobre la calidad por supuesto pero también la comodidad sí gracias gracias en este momento vamos a otorgar el diploma por su participación al doctor Carlos Alejandro Lupercio Cruz y vamos a despedirnos de nuestro público internauta quienes nos ven a través vía facebook tres museos doctor Carlos Alejandro Lupercio Cruz gracias por su participación en este ciclo titulado patrimonio arquitectónico y urbanismo de Nuevo León muchísimas gracias gracias por invitarme gracias nos vemos el siguiente sábado con el arquitecto Rogelio Peñalosa y posteriormente dentro de dos sábados con la arquitecta Selena Velásquez y nos despedimos de facebook continuamos aquí público presente muchísimas gracias por vernos bueno ahorita ya ya cortamos pero podemos dos preguntas más o que le parece mira si 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 el señor ahí va el joven con el micrófono dos o tres preguntas nada más gracias esta tendencia que nos de su conferencia solamente se dio en Monterrey o en el país u otras ciudades que también siguieron esto y la segunda es en el centro de la ciudad se utiliza mucho el ladrillo por ejemplo el ladrillo rojo si son materiales que se se pudo haber ocupado ese material también aquí en Monterrey pues si se pudo pero no se usó quiere decir que era más importante el tema comercial el tema de del desarrollo productivo industrial que tenía tanta importancia Monterrey y el estado de Nuevo León en relación con la producción cementera y eso por supuesto que condicionó mucho que el ladrillo aquí se viera desplazado pero por otro lado el estilo californiano y el estilo sobre todo el californiano si tuvo un despegue en toda América no sólo en Estados Unidos a través de esta influencia que puede tener Estados Unidos en toda la sociedad latinoamericana hay ejemplos hay ejemplos de californiano hasta en el hemisferio sur de América y en cuanto al neocolonial pues se consideró el estilo nacional y este es exclusivo del centro de México y de pues la periferia también de México tanto hacia el norte como hacia el sur hay aquí un gran ejemplo de estilo neocolonial que es el centro el colegio civil este es estilo neocolonial y este se construye ya existía este edificio pero en 1933 Fiusa hace el aula magna y la fachada con este perfil neocolonial había la señora que quería preguntar gracias me llamó mucho la atención que dijera que estamos como subyugados a lo dominante que la mentalidad y todo de los empresarios pero en el 68 con el movimiento estudiantil los estudiantes jóvenes empezaron a rebatir muchas cosas y hay un ingeniero refugio Ruiz Díaz que pensó que el mejor material que existía era el sillar porque es frío y caliente según en verano o en invierno y no necesitamos ni abanicos entonces él se hizo su primera casa de sillar para él y su esposa y luego daba los moldes y la forma de de hacer esas casas y creo que casi casi se podía haber convertido en una industria de venta de casas de sillar creo que eso lo debemos retomar los no tan jóvenes de hoy e invertirle el que tenga dinero y hacer casas de sillar bueno ese es otro otro tema verdad vamos a tener a Selene aquí este que podrá debatir sobre ese tema con mucho conocimiento sí bueno bueno buenas buenas tardes doctor yo quería preguntarle además del templo Luis Gonzaga algunas algunos otros templos o conventos que hayan que hayan utilizado esta tecnología del concreto en aquellos años el templo de San Luis Gonzaga es un hito porque en todo México fue el único que se hace con cemento y comenzó su construcción desde la época porfiriana duró muchos años en construcción supongo que la obra estuvo parada y solo había este recordé que era de Manuel Gorospe la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma y solamente se hicieron estos dos y muchos años después se concluyó el expiatorio de León pero es un hito porque fue el primer templo de concreto y como ustedes pueden ver tanto la Sagrada Familia como el templo expiatorio de León o el templo de San Luis Gonzaga se construyen con este mismo principio de hacer con un material nuevo una arquitectura vieja en el sentido estilístico por lo tanto mezcla dos cosas que aparentemente no se pueden mezclar pero por eso mismo resulta un ejemplo muy interesante como son todas estas casas no se hicieron racionalistas sino que se hicieron californianas o neocoloniales pero con cemento y confirmar un poquito lo que comentaba acerca de que se obedeció mucho al desarrollo industrial de la ciudad para fabricar el cemento Portland el 44% se requiere de calcio óxido de calcio entonces la calcita es un mineral muy rico en los cerros de aquí de Monterrey y lo vemos reflejado precisamente en esas extracciones que hay precisamente testigos en la ciudad entonces mucho de eso obedeció a que estos empresarios tuvieron no sólo la visión sino tenían el material a la mano sí las materias primas para hacer el insumo para hacer el cemento efectivamente aquí en Nuevo León hay mucho material que es necesario para desarrollar la industria cementera vamos con la última pregunta gracias ahora entonces ya que hemos estado viendo la evolución que marca la arquitectura acá en el noreste justamente comenzando por el sillar terminando con el concreto que ahora es el material más usado a nivel mundial no solamente en México se retomó algo que ahora se llama economía circular que era lo del principio es decir utilizar los materiales que tenía actualmente se desarrollan nuevas tecnologías con concreto este nuevo concreto versión no sé qué versión sería pero con el análisis o con el enfoque de poder regresar a esa conversión térmica o a estos nuevos materiales que funjan como muchas cosas al mismo tiempo porque también hablaban algo con las ventanas o los ventanales que también la arquitectura cambió y entonces pusieron más ventanales y esto incrementa la temperatura ahora ya también hay nuevos cristales que reflejan la luz entonces permiten que entre la luz pero que no refleje el calor hacia adentro por ejemplo ¿cómo sería esta nueva trascendencia de la arquitectura? pues yo creo que siempre tiene que estar inspirada en la sustentabilidad y esa sustentabilidad se da por ejemplo en la arquitectura norestense que justamente las ventanas son mínimas para impedir el paso de la temperatura caliente hacia el interior y yo pienso que los materiales se tendrán que modificar se tendrán que perfeccionar y de hecho ya como tú lo dices se está haciendo para que no vivamos dentro de unos hornos y que todo esto promueva la sustentabilidad estamos en un mundo que requiere del equilibrio ecológico en un momento de crisis y por otro lado que también requiere pues de la inclusión serían como los dos grandes temas Muchas gracias a ustedes por su asistencia también al doctor Carlos Alejandro Lupercio Cruz por el tema del día de hoy la casa de cemento arquitectura doméstica para las altas burguesías regimontanas de los años 20 y pues les esperamos aquí en la parte de arriba o en su caso en la parte de atrás para la fotografía del recuerdo y próximo sábado aquí los esperamos también Muchas gracias Esperamos no sea la primera y última vez con el doctor Lupercio Cruz Muchas gracias Gracias doctor Gracias 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 Gracias